¿Qué es la muerte de Alberto Fujimori? ¿Cómo estás, en primer lugar? Bueno, muy bien, feliz porque salió el sol. Sigo un poco con la ronquera. Este septiembre va pintando ya diferente. Creo que comienza a cambiar un poquito el clima. ¿Cómo ves este tema? Ahora, asumo que vamos a hablar de Fujimori hasta más o menos el fin de semana. Esto se está grabando a mitad de semana. Y ya empezó, obviamente con fuerza, transmisiones en vivo, en redes, en televisión nacional, radio. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo le hemos vivido en otras oportunidades? ¿Te acuerdas? Yo creo que no se me viene a la cabeza, pero creo que es un evento que no se esperaba menos. O sea, ayer paralizó al país. Estuvo desde temprano con el chimento natural dimeño. Sí, y se manejaba todo tipo de cosas. Porque además es un personaje que genera polémica. Sí, claro. Entonces había los que estaban tristes, los que estaban llorando. O los que ya estaban celebrando. O los que estaban celebrando. Porque es un cambio, es un cambio para la política en general. Es un personaje que si bien no estaba activamente en la política, había todavía, las encuestas todavía. Y la gente hablaba y lo esperaba. La posibilidad de ser candidato. Y cómo le sumaba. Y si le sumaba más que la hija. Esa última carta, claro. Entonces, creo que desde el punto de vista político, el tema va a seguir vigente por un muy buen rato. Muy buen rato, sí. Muy buen rato. Es que claramente, más allá de que nos guste o no, la línea política que uno tenga, hay un antes y un después en la política peruana con Alberto Fujimori. O sea, esa década del 90 es la marca para muchos. Me incluyo de una manera autoritaria, dictatorial. El golpe del 92 era totalmente, para mi punto de vista, innecesario. Tenía respaldo en el Congreso. Pero desde ahí empieza una etapa diferente en la política nacional. Se construye toda una narrativa contra la clase política que había hecho un montón de méritos para que sea, obviamente, rechazada. Y él construye todo un aparato político y un proyecto político que hasta ahora, de alguna manera, está vigente. E incluso hay gente que podría ser de la oposición a la familia Fujimori, en fin, al expresidente Fujimori, pero que le atribuye logros para el país. Que eso también genera un gran debate. Es que yo creo que, yo creo que a la hora de la obra, y de hecho las encuestas lo han corroborado, es el peruano pasó a ser alguien que está dispuesto a aceptar que se robe con tal que haga obra. Creo que ese es un buen lema. Ese lema creo que agarra carne y cuerpo a partir de eso. Pero acuérdate que antes de Fujimori veníamos, para los que vivimos esa época, caótica. Sí, no era terrible. O sea, caótica. Cualquier cosa era mejor, ¿no? Fujimori fue el tigre gareca de la política. En ese momento. En ese momento representa el primer escenario del Oxider, el salvador que sigue buscando el electorado peruano. Es el que nos llevó al mundial después de muchos años. Ahí hay mucho panoratismo. Yo sé que tú no eres Fujimori, pero reconoces claramente un lado del electorado, de la ciudadanía. Que era mayoría en su momento y que ahora ya queda menos de 20%. Lo que pasa es que había que recordar ese contexto, como bien señalas tú. Era una desgracia nacional, económicamente éramos lo peor, en términos de violencia política estábamos en los peores momentos. Sendero casi estaba en acuerdo, si no en Lima. Entonces, Fujimori gana con un discurso económicamente diferente al de Vargas Llosa. Algo más gradual, vamos a hacerlo con pausa, ¿no? Y luego obviamente gobierna con muchas del plan del gobierno de Vargas Llosa y hace lo que Vargas Llosa prometió que iba a hacer. ¿La captura de Imael es antes o después del show? La captura de Imael y esas cosas de la vida, ironías de la vida, señales que dicen algunos. Hoy día, ya estamos diciendo, hoy día estamos grabando este podcast del 12 de septiembre. Captura de Imael, Fujimori ha muerto el día anterior, un día antes de la captura de Imael, el mismo día que muere a Imael. De verdad es muy loco ese tema de señales que se viven en torno a este personaje, ¿no? Esta captura es en el 92, meses después del golpe que él da en abril. Claramente eso lo catapulta. Ya tenía una aprobación que a nosotros en esa época que hacíamos encuestas nos sorprendió. Obviamente resistentes, democráticos, ortodoxamente democráticos, no podíamos creer que la población aprobara un golpe militar, un golpe cívico-militar, que era el golpe Fujimori. El 80% en promedio aprobó la medida Fujimorista. En septiembre del 92 esto se eleva y llega prácticamente a popularidad muy, muy alta. Y es un punto que quiebre también la política nacional antes de la captura y después de la captura. Y eso obviamente cosecha y gana en el 92. Pero esos son sus logros, ¿eh? Esos logros lo que le hace, más allá de las formas... En off hablábamos... Sí, dale, dale. Yo lo que creo es que se gana el ciudadano, ¿no? O sea, está... Termina de ganarlo. Termina de ganarlo. El ciudadano dice, oye, mira, hay una mejora en el país, yo me estoy beneficiando, veo futuro, le perdono todo. O sea, que al final, claro... Ya, pero ahí... Hay un momento en el que, claro, esta cosa se va oscureciendo y los logros van a disiparse... Del 95 a 2000 se puede hablar otro Fujimori. Pero yo sí quiero, y creo que quede, como dirían antes, que quede en actas o que quede en video. El GEIN se crea antes que Fujimori asuma la presidencia de la República. El GEIN lo crea el gobierno Alan I, en marzo del 90, creo que hoy, Perú 21 lo publica, lo ha publicado, creo, el día de hoy. Entonces, dicen algunos, que es como para un rico debate, que Fujimori no sabía que a mí Mael Guzmán iba a ser capturado. Porque claramente era una operación muy secreta. Y el GEIN no lo crea Fujimori, lo crea el Estado peruano, de alguna forma. Y gracias a la inteligencia y a un buen trabajo policial, por eso que hay mucha gente que cree que todavía hay manera de rescatar la eficiencia de la policía. Cuando se decide hacerlo, carajo, funciona. Y uno de los grandes logros de la policía fue capturar a mi Mael. Fue una chamba de ellos. Claro, de repente, meses antes se adelantaba y hubiera sido un logro de García. García, para mucha gente, fue un logro de Fujimori. Es gran debate, rico si quieres, para otro momento. O sea, era de esperarse, era de esperarse que se lleve la gloria, ¿no? Sí. Porque le tocó, digamos, no lo sé, no sé si el ciudadano de pie me incluyo en esta opinión. No hay ese nivel de análisis. O sea, demasiado análisis, ¿no? Yo soy demasiado pegado al hecho histórico, ¿no? Yo soy apolítico, sí voy a sufragar cuando tengo que hacerlo. Debo decir que, en realidad, salvo un presidente que no ha sido el chino, nunca ganó mi candidato. Ya, has votado siempre a perdedor. Siempre a perdedor, salvo una vez. Yo también. Salvo una vez, y que le duró poco porque lo sacaron. Sí debemos reconocer que hay cosas desde el lado del consumidor. Yo lo voy a dar del lado del consumidor. Eso me gustaría. Voy a alejarme de la política. Iba a preguntar, pero... Voy a alejarme de la política. Yo sí creo que generó, de hecho, el cambio económico, sea brusco o no, sí generó que se reinvierta, sí generó toda una nueva actividad económica. De hecho, de donde veníamos era imposible. Por eso se le perdonó muchas cosas. O se le pasó por agua tibia muchas cosas. Hay gente que vota por esa reactivación económica. Claro. Porque además recuerda que... Ese es un recuerdo, ¿no? Oye, hizo bien las cosas, ¿por qué no seguir creyendo? Pero hay otras cosas importantes, ¿no? Cómo el peruano en su momento creía, no sé si sigue creyendo ahora, ¿ya? Pero con el chino pasó, que se creía que el extranjero era mejor, ¿no? Entonces era trabajo. Además fue parte de su lema de campaña, ¿no? Sí, 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 claro. Honradez, trabajo. Tecnología de trabajo era el lema. Y te sumo ahí. Sí, la imagen de Japón en esa época estuvo en niveles importantes. Yo no sé si en estos años sigue siendo igual. Quizás no. Quizás no. Estamos discutidos. Quizás ahora, en general, ¿no? En general ya ha habido una suerte así como de devenida en que ya no se volvieron muchos extranjeros. Sí, hay una nueva generación, obviamente, que no ha vivido... Pero sí hay ese cambio. Creo que además, en pro de la memoria del chino, Fujimori puede ser uno de los apellidos de presidente que más recuerde la ciudadanía, digamos, porque somos tan malos en cultura que si le hicieras la pregunta, dime, ¿cuáles son los 20 presidentes? Él debería estar uno de los más recordados. Mira, hemos hecho la pregunta de que ahora son los mejores presidentes y obviamente él está en el top 3. Hay mucha gente que reconoce, no necesariamente votando por él luego o por lo que significa Keiko Fujimori en el fujimorismo, ¿no? Pero sí le reconoce, obviamente, para este sector logros. Entonces, sí, como bien dices tú, es recordado y mencionado como eficiente. Claramente un indicador de que la cosa... Y creo que con él se puede iniciar la polarización que se vive en este momento. Con la muerte de él. Yo creo que es un punto adicional. Es, por ejemplo, el indulto de diciembre, que se ratifica de alguna forma, estaba partido en la mitad. Un número menos, 50-50. 50 a favor del indulto, 50 a favor de... Que no quiere decir que la mitad sea fujimorista. No, no, no tiene nada que ver. La gente que pensaba que ya... Que era que para muchos analistas es el punto de regresar a esta cultura de impunidad en el país, etc. Que da para mucho más debate. Pero ese es un punto también importante a tener en cuenta. Que este señor, pues de alguna forma, ha marcado la política nacional. Y yo creo que seguirá marcando de cara al 26, si es que son las elecciones... Oye, una inquietud. ¿Qué porcentaje de la población del Perú electoral crees tú que realmente le importe todo esto? Ah, no, mira, a ver... Esto de que puede ser una mala señal el indulto a la democracia o al borrón y cuenta nueva. O sea, ¿qué porcentaje de la población crees que realmente reflexiona sobre esto? Como dirían cuando invitan a algún político, qué buena pregunta, agradezco que me la hagas. La mayoría de la población no le interesa la política, cuñado. La mayoría de la población, más del 50%, no está siguiendo la política. Claramente, ahorita, seguro, si hacemos una encuesta, hay mucha gente viendo las redes, está viendo Perú 21, está viendo obviamente los canales de televisión, ¿no? Pero en un interés nato, orgánico, no lo hay. O sea, el interés se activa en momentos como este o en las elecciones, ¿no? Pero la mayoría no lo sigue. ¿Qué pasaba si esto ocurría el viernes, en la noche? Hubiera sido menos... Interesante, ¿no? Menos tema de conversación. Menos seguido, creo. Menos seguido. Porque el fin de semana siempre creo que te activa otro tipo de coyuntura. Pero sí, yo creo que para los medios y para los que le interesa la política, de aquí a unos 3, 4 días más se va a seguir hablando de Fujimori, ¿no? Yo creo, como para ir cerrando, me gustaría hacer el ejercicio de qué va a pasar con las próximas elecciones. Sí, claro, es la gran pregunta. Tú que eres experto en todo lo que es opinión pública y que sigues hace años todo el tema de las votaciones, elecciones, preferencias del electorado, ¿tú qué crees que va a pasar con el Fujimori? Con los Fujimori y su postulación. ¿Tú crees que sigue Keiko? ¿Crees que va a haber un nuevo personaje representando al partido? Sí, es una gran interrogante. O sea, el Fujimorismo nació y se ha quedado, y se va a quedar yo creo un buen rato, a pesar que a mucha gente no le pueda gustar. Hay un sector duro, alrededor de 10%, algunos dicen a 15% máximo, que vive y existe porque cree en la manera de hacer política que la inaugura Alberto Fujimori y obviamente rescata lo que el Fujimori fue en su gobierno. Yo creo que esa es la gran duda. Keiko Fujimori ha demostrado que es una de las peores candidatas que el Fujimorismo puede tener. Ha perdido tres elecciones, ¿no es cierto? Quizás el Fujimorismo debería buscar un nuevo candidato, no sé si ha pedillado Fujimori, hay obviamente hermanos ahí, Kenji en algún momento fue figura, no estoy promoviendo a Kenji, pero ya Keiko ha demostrado que no es quizás la mejor candidata para ellos. Yo creo que se va a beneficiar en algún sector, de repente de la nueva generación, que no vivió, que es menos interesada en política, que ahora la ve a ella, porque ahora es medio tiktokera, creo que está más activa en redes, que puede más humanizarla, como se dice. ¿Podría cosechar algo ahí? Vamos a ver, es una gran interrogante. Hay una atomización de partidos políticos, eso también creo que es un elemento que va a jugar en la política, a ellos les beneficia eso, por eso que no están muy interesados en promover las alianzas, porque claro, con un 10% de base, ella podría entrar a una segunda vuelta, porque el escenario es muy probable que se repita, como lamentablemente tuvimos en el 21, muy atomizado, que los dos primeros no lleguen y al 30% eso sería terrible. Vamos a ver, compadre, yo creo que hay mucho todavía por ver, por analizar. Yo creo que, no soy asesor, si soy apolítico menos asesor, pero sí vislubro cosas interesantes que hay que recoger de la población. Hace dos semanas estuve en un evento, y de broma, habían algunos chinos, japoneses, en fin, y de broma alguien comenzaba a gritar, chino, 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 pero de broma. No pusieron la musiquita. No, no, no. Solamente chino chino. Creo que coincidió porque uno estaba con Polo Naranja, coincidencia y más. No era nada político, era un tema social. Y la gente se mató de risa. La gente se mató de risa. Y siguió, claro, se sumó, se sumó a la burla, a la gracia. Entonces, quizás el chino, en el gobierno del chino, en realidad fue de repente el gobierno menos aburrido. Pasaba de todo, hemos pasado de todo, o sea, de lo bueno, de lo malo, de lo sorpresivo, de lo que tú podrías creer, de los videos, ¿no? La corrupción. La corrupción hecha video, ¿no? O sea, es palpable, ¿no? Y tienes también logros, ¿no? Positivos. O sea, pasaste de un lado a otro, así alegremente. El chino ha pasado la historia. Y yo, no siendo asesor, me proyecto. El Perú, como somos nosotros, machistas, lamentablemente todavía, machistas, creo que algo que le juega en contra al género femenino, en postulaciones. Además, yo sí creo que una buena lectura es que se ha hecho antipática, ¿no? Para ciertos... Ella ha cosechado una antipatía pudiendo haberla transformado en positiva. Entonces, siguiendo esta línea, construyendo sobre esta línea, tampoco estoy con ánimos de empujar a ningún candidato, ¿no? Pero siendo un país machista, lamentablemente, donde todavía se valora mucho del hijo menor o el Mesías, ¿no? O alguien que lleve mi apellido, en fin. No me parecería descabellado, pasados unos meses, que desde el cielo profundo aparezca la imagen, ¿no? De Simba. De Mufasa. De Simba. Perdón, es que Simba... ¿Cómo se llama el papá? Simba es el leoncito. Y que le diga, oye, yo vivo en ti. Él vive en ti. ¿No? Tú eres ahora... ¿Quién sería Rafiki? Yo creo que... ¿Quién sería Rafiki en el protagonismo? Yo creo que el heredero es este... ¿Quién lo cargaría? Kenji, ¿no? Porque es de padre a hijo menor, el hijo menor, ¿no? Mejorado. Kenji tenía mejor imagen que Keiko en el 2016, ¿ah? Él tenía, además, es evidente que él sí estaba a favor. Genera más simpatía, además, ¿no? Estaba más cerca del padre, a diferencia de Keiko, que no necesariamente estaba a favor del... ¿Por qué lo conectaron, no recuerdo, o lo vincularon con Avengers? ¿Por qué fue? Sí, pusieron... La prensa le puso un nombre a sus cuatro o cinco congresistas, con la cual él hace una separación de Fuerza Popular. De verdad, este... Es que creo, o sea, por qué te pregunto, porque creo que puede conectar con una población... Con una población más conservadora y más machista. Es más empático. Es como para analizarlo. Y sí, o sea, una vuelta de tuerca total, limpiándose la cara, porque la muerte del padre puede significar que pierdan fans como partido, pero puede significar también el... Vamos a darle vuelta a la página, ¿no? Como te digo, la nueva generación podría terminar enganchándose en una figura renovada, claramente, como dices tú, si fuéramos asesores, creo que es hora que renueven ellos cuadros. Bueno, este capítulo de verdad que empezó... Me quedo con ganas de reírnos de algunas cosas, creo que nos podemos atender un minuto. A vista esta señora, la señora en la puerta de la casa en la que de rodillas sin burlarme la señora. La primera pregunta es, sí debe haber gente muy dolida, ¿no? Pero no sé... Siempre he escuchado de las lloronas, ¿no? Que uno contrata lloronas. Bueno. No he visto en otro presidente, por lo menos no recuerdo... A ver, el fujimorismo... Haber habido gente que ha ido... A ver, te recuerdo. A esas muestras de dolor. Más de una vez, el fujimorismo, yo creo que inicia estas portátiles, esta forma de hacer política, de dramatizar, de contratar portátiles, de contratar vírgenes que lloran y santeros y todo lo demás. No lo sé, no lo sé. ¿Están haciendo política con este suceso? Yo creo que están haciendo política. Todo es política en general. De verdad, este podcast empezó de manera improvisada hablando de esta coyuntura y creo que ha generado muchísimo interés. Chino, chino, chino. Espero... No, bueno. Espero que nos puedan seguir. Además con respeto, ¿no? Como dicen en las redes, den likes. Con respeto a la familia que sí la está pasando mal. No, seguro. Pero es inevitable ver el otro lado también. Todos los lados hay que analizarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.